Un motel inhabitado en la zona oeste de la ciudad es ahora la escena de una investigación. Y es que ayer estalló un incendio y los investigadores intentan descifrar cómo empezó. El siniestro ocurrió en un viejo motel en la calle Leopardo y Van Cleave. A eso de las seis y media de la tarde, uno de los edificios estaba en llamas cuando los bomberos llegaron. Los servicios de luz y gas no han estado en operación desde hace mucho tiempo, por lo que los bomberos investigan.